Las noticias más importantes de este 13 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. Hasta 2.200 dólares es el monto máximo de la multa que impondrá la Alcaldía de San Salvador, a quienes tiren basura y otros desperdicios en lugares no autorizados. Esto forma parte de una reforma a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, aprobada este martes por el Consejo Municipal. En el caso de que los infractores sean menores de edad, la multa será pagada por sus padres, por la persona que ejerce la representación legal el cuidado personal o encargado en su caso. De igual forma, cuando el usuario no sea residente de este municipio, la municipalidad podrá requerir que se realice la exigencia del pago de la multa y a cobro por medio del delegado del municipio al que pertenezca el ciudadano. Estados Unidos puede y debe tomar medidas más contundentes contra el gobierno de El Salvador por las vulneraciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción. Esa fue una de las principales conclusiones que miembros de organizaciones de la sociedad civil expresaron ayer ante la comisión Don Lantos del Congreso de los Estados Unidos de América, que los citó para conocer el impacto que ha tenido la medida de seguridad sobre los salvadoreños durante los últimos cinco meses. La comisión escuchó a tres miembros de organizaciones que han trabajado de cerca con víctimas del régimen de excepción y también a un periodista. Los cuatro coincidieron que si bien hay resultados y apoyo popular a la medida, también hay múltiples señales de alarma que deben ser tomadas en cuenta por Estados Unidos y por la comunidad internacional. ¿El partido con respecto a si seguirá siendo el parte de él? Bueno, quiero decirles que yo he visto en las últimas horas una actitud como de sopilotes de algunos colegas diputados y otros personajes en redes sociales. Están tratando de hacer un vínculo entre el caso y el trabajo de esta servidora, el trabajo legislativo. Lo que veo es que ellos no quieren justicia. Lo que quieren es que un proyecto político de esta calidad se caiga, pero eso no va a pasar. Una alternativa a lo que nos está gobernando está creciendo. La legisladora por el partido Vamos, Claudia Ortiz, se refirió este martes a la captura del secretario general de dicho instituto político, Josué Alvarado, quien es acusado por el delito de acoso sexual agravado. Ortiz criticó la actitud de algunos diputados oficialistas y afines de quienes, según dijo, ha visto actitudes como de sopilotes. El policía Néstor Enrique Flores Miranda, quien había sido reportado como desaparecido hace ocho días, fue encontrado la mañana de este martes 13 de septiembre, informó la Policía Nacional Civil. La institución indicó que el agente se encontraba en las cercanías del Parque Cuscatlán y no fue víctima de ningún delito, sino que abandonó su casa para departir libremente con sus amigos. Flores Miranda está asignado a la División de Investigaciones de Santa Tecla y, según sus familiares, no tenían comunicación con él desde el pasado 4 de septiembre. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.